Madre Mamá, en este día tan especial, podría decírtelo con una canción, o mejor con una flor, pero mejor te lo diré de palabra. Mamá, eres la mejor madre del universo. ¡Feliz día Mamá Caracina! Este domingo 12 de mayo en el local La Preferida, con tus artistas preferidos, el patrón de la noche. Perdón si no te he podido olvidar. Iván Aventura Sí, Iván Aventura le cantará a todas las mamachitas en su día. Tu flor más querida Flor Javier Sí, la flor más hermosa del Huascarán. Flor Javier, en concierto El ídolo cochamarquino, Carlitos Jiménez Orquesta Tuzui de Rusbel Llope El cantautor carhuacino, Adolfo Bailón Orquesta, show súper elegantes de caras Y no podían faltar las cusqueñitas del Cholo y Zico Habrá una gran feria gastronómica Pachamanca a la piedra, picante de cuy, yunca de gallina Este domingo 12 de mayo en el local La Preferida de Caras Desde el mediodía, con la garantía del promotor Oscar Javier en Envegas Producciones Sonido Tadeo, luces y pantallas Seguridad garantizada ¡No faltes!